¡Hola! ¡Mucho gusto! Mi nombre es Yu Kikawa Mi apodo es Kika ¡Digan Kika! ¡Más más Kika! ¡Muchas gracias! ¡Soy una cantante japonesa! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Eri Fukusaki de Perú y les hablo desde Japón para comunicarles a la gente que no sabe acá mi compañera Kikawa Yu Kika-chan de la misma agencia estará yendo a Perú este mes para presentarse en el Natsumazuri que se dará a cabo en las instalaciones de la ELU este 28 de febrero o sea, ya 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 así que prepárense porque también está estudiando español para poder comunicarse con ustedes y bueno pues, ya verán cómo está su español y su stage en el Perú Aganbarra O issue de conseller Oh! Sí, sí, sí Yes, sí No se él fue algo interesante Sí, pero Fuckkun pero sí Lo importante creo que dólares 真的很 Love love! Love love! Love love! Okay! Lo que yo creo que todo el mundo haces conmigo, así que es que Love love, recuerden si. Bueno, traducción. Kika va a cantar una canción que se llama que significa como contar en el amor Y quiere que en medio de la canción participen con ella, alzando las manos y diciendo Laugh, Laugh, con esta forma de la mano Así, ahí el pulgar y el índice ¿Ya? Así, acuérdense Ya bueno pues ¡Ceno! ¡Prepárense! ¡Chau chau!